Tema, sabor, eso Y esto es otra más de mi canal Juan Sánchez, el maldito Spooky El original Y toda la maldita El oblusón con Lidera Bala forma, bala forma Y ahí va el saludo Para Emanuel Y Gabriela Sánchez Y toda la familia Sánchez Eso Ay, ay, ay Oh, wa Y échale sabor Luis Marín Publicidades Trapi El original Ay, ay, ay Ay, ay Yeah Y ahí va Para que en lo doce Mi cardal Alex Santos El sonido Bronx El sonido Bronx Yeah Y ahí va Para que en lo doce Para toda la maldita El oblusón Solidera NBA Música ¡Gracias!